Y va terminando la música para que os demos la bienvenida al segundo capítulo de el podcast de Reason Why 8020. Soy Javier Guadiana y hoy vamos a hablar del poder de la palabra. Natalia Marín me acompaña como siempre. Hola Natalia. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Como siempre en segundo capítulo, ¿no? Y bueno, yo espero estar en más, ¿no? Bueno, todos hemos dicho. Claro. Vale. Vamos a hablar de el mayor invento de la historia de la humanidad. No me refiero a la máquina de vapor, no me refiero a internet, no me refiero a la revolución industrial. Las palomitas. A las palomitas. No, 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 como he dicho, como he dicho. Como he dicho, se oyen risas por ahí. Como he dicho, vamos a hablar de el poder de la palabra, el mayor invento de la historia de la humanidad que nos ha llevado hasta aquí. Sin el lenguaje no hubiéramos llegado hasta donde hemos llegado y lo que nos queda. Sin las palomitas quizá tampoco, pero sin el lenguaje. Vamos a hablar del poder de la palabra y para hacerlo nos acompaña Íñigo La Casa. Meta experto y entrenador personal. ¿Entrenador personal de qué, Íñigo? Antes de empezar, cuidado, guarden al bebé porque en esta piscina el léxico cubre y no hace en pie. Oh, en este set seré Federer. Bueno, o sea... No, como me habéis dicho que queríais divertiros antes de empezar, pues vamos a divertirnos un poco, ¿no? Efectivamente, divertirnos por el 80-20. Natalia, ¿por qué nos llevamos 80-20? Pues este podcast tiene un 80% aproximadamente de contenido útil, profesional para los profesionales de la industria, del marketing, de la comunicación, la publicidad. Y un 20% pues un poco lo que ya estáis escuchando, ¿no? Salidas de guión. Salidas de guión, un poco de humor. Me voy a apuntar aquí la introducción de Íñigo dentro del 20%. Es de Totequín, ¿eh? Para que no os creáis que es de Íñigo. Vale. El poder de la palabra, nos hemos ido al rap de... Bueno, nos hemos ido, no hemos empezado por el rap. Es que el rap es... Son los más dioses de la palabra. Pero, ¿te puedo presentar? Que a lo mejor no quiere. A ver, Íñigo la casa, meta experto. ¿Por qué meta experto, Íñigo? ¿Qué significa ser meta experto? Un concepto que aprendí una profesora mía que se llama experta en expertos, a sí misma. Entonces dije, interesante, yo quiero también estudiar a los expertos y cómo hacen lo que hacen. Y en eso me dedico, en parte. A ayudar a expertos a paquetizar su conocimiento y a dedicarse a lo que les fascina. Cuando he dicho entrenador personal, no nos estamos entonces imaginando a un entrenador personal de gimnasio, ¿no? Bueno, de eso todavía no sé lo suficiente como para llamarme eso. El otro día estuve enseñando a un chaval en el gimnasio que se iba a hacer daño haciendo sentadillas y le dije, a ver, para, para, para. Bueno, entonces, entrenador de desarrollo personal integral. Cuerpo, mente, emoción, espíritu. Interno y externo. Bueno, cada vez que te toque hablar, vas a decir ese tipo de palabras, lo digo para... Voy a decir lo que me dé la gana. Yo, espera, paramos un segundo el podcast y me voy a por el diccionario, ¿vale? Para tener un poco más... Joder, si me das mil vueltas tú con eso. Bueno. Bueno, es que yo leía el diccionario de pequeña, ¿eh? Ah, yo también. ¿Sí? Oh, Dios mío, no estoy sola. ¿Tú también leías el diccionario? Sí, y pensé que era el único. Ya, bueno, es que en esta empresa también hemos leído el diccionario, es verdad. Bueno. Había olvidado esa época. Nosotros, efectivamente, en la formación del equipo de redacción, siempre era leer el diccionario, no el diccionario como tal, el diccionario de sinónimos y antónimos. Sí. Y el diccionario de panhispánico de dudas, que nos ha acompañado también para que, bueno, estemos por encima de las expectativas, como siempre decimos. Efectivamente. Yo, mi sueño es memorizar el diccionario entero y se me quedó marcado una vez a un rap. ¿Ese es tu sueño? Bueno, uno de ellos. Ah, vale, vale. Lo digo por saber un poco. Se me quedó marcado viendo, creo que era a Carre Seguan, que es un rapero legendario, muy bueno improvisando. Y él contaba cómo estudiaba el diccionario y eso le ayudaba a improvisar mucho mejor. O sea que, pues sí, no es para improvisar mejor, sino para, como hace todos los grandes copies, siempre tienen cerca un diccionario y un, una cosa que no sé lo que es, un Theasarus. Theasarus en inglés se llama, creo. Bueno, luego lo... Nos acabas de dejar en albis. Creo que es de sinónimos y antónimos, se llama así en inglés. Bueno, entonces el poder de la palabra, que es de lo que va a este podcast, nos deja como el primer tip que hay que leerse el diccionario y que si pudiéramos memorizarlo mejor, ¿no? Guau, a mí eso ya me parecen palabras mayores. No, bueno, de lo que se trata no es de memorizarse la definición de las palabras, sino de saber usarlas en los contextos adecuados para los objetivos adecuados, que muchas veces ese es el problema, ¿no? Saber cuál es el objetivo al que nos queremos dirigir, cuál es la situación inicial. Eso puede ser una frase para Twitter en imagen, ¿no? Instagram y tal. Los contextos adecuados con los objetivos adecuados. Efectivamente. Y trazar el puente adecuado. Y ese puente suele ser el idioma. El idioma, el lenguaje y el uso de las palabras adecuadas. Aquí cada uno habéis dicho, bueno, vuestra introducción y a mí me gustaría hablar, vamos a empezar un poco metiéndonos ya en parte teórica, sobre las aliteraciones. ¿Por qué son tan importantes las aliteraciones? ¡Oh, qué gusto! Me encantan las aliteraciones. Soy adicto a ellas, ¿eh? ¿Adicto? Sí, adicto. O sea, reconocido. Hola, soy Íñigo y soy adicto a las aliteraciones. ¿Por qué son tan importantes las aliteraciones? Las aliteraciones son súper importantes. Esto lo aprendí de Al Rice, el mega-brander americano, que explica cómo todas las grandes marcas Coca-Cola y miles más Dunkin' Donuts, etcétera, etcétera, usan aliteraciones porque es muy fácil recordar el nombre porque el sonido se queda repetido. O sea, al quedarse más tiempo en el oído, o sea, al quedarse más tiempo es mucho más fácil recordarlo. Entonces, lo importante es ya no recordarlo, sino que no se te olvide. Muchas veces, ¿cómo se llamaba esa marca? ¿Cómo se llamaba ese producto, ese servicio, ese tal? Y no te acuerdas y creo que es mucho más fácil recordar aliteraciones por eso mismo. Y si nos fijamos, las grandes marcas lo usan continuamente. Sí, bueno, yo más que decir por qué creo que son importantes o no, creo que Íñigo lo ha explicado muy bien y eso nos lleva a, ya que mencionaba el ejemplo concreto de marcas, eso al final te lleva a que las cosas se te queden en la cabeza de alguna manera, de una forma diferente, y te entren mejor, te gusten más. Entonces, tú igual estás leyendo una página de un libro o un texto en internet y hay ciertos momentos en los que como que te sientes bien leyendo eso que estás leyendo y no sabes a lo mejor por qué, muy probablemente ahí esté habiendo algún recurso literario de este tipo que está haciendo que tú te sientas más cómodo con ese texto, que luego a la larga lo recuerdes y esa frase en concreto seas la que le cuentes a alguien. Pues el otro día leí sobre esto y decían que, entonces, tener presentes ese tipo de técnicas en el día a día, pues en el caso de los periodistas, en el caso de los copies creativos, es súper importante, claro. Fíjate a ver tú qué opinas, Natalia, de esto, porque estuve leyendo sobre el resumen de uno de los típicos libros de estilo, de cómo redactar mejor y tal, y decía que evitaras las rimas y las aliteraciones. Claro, yo esto lo he aprendido como nombres de producto y, bueno, yo me dedico mucho a nombrar técnicas, conceptos y muchas veces me parece cursi, algunas aliteraciones que se me ocurren, como por ejemplo, recordatorios relajantes, pero al final a veces me importa más que la persona lo recuerde, que él diga qué profesional o qué bonito y tal, o qué cursi o qué no cursi, sino que lo recuerde. Bueno, como todo es según el contexto, al final el nombre de un producto no es lo mismo que el titular de un artículo, obviamente, no es lo mismo que el cuerpo de un artículo. Una poesía. Una poesía, efectivamente, porque el texto, según el contexto, tiene un objetivo y también tiene un comportamiento. Claro, ahora estamos entre tres contextos, reacción de periodística, reacción de copy y influirnos entre las personas, ¿no? ¿A qué te refieres con tres contextos? Pues en el que estamos, nuestra idea del episodio es explorar estos tres contextos. Ah, pensé que me estabas denominando algún tipo de gurú en alguna de esas tres. Me he sentido... No, no, no. Bueno, somos tres, hay tres contextos, tres micrófonos, tres de todos. Esto todo gira en torno al tres hoy. Me he sentido muy en el centro por un momento, he sido un momento de hedonismo absoluto. Eres el centro, eres el verbo de Dios, como dice Mark Gaffney. Porque estoy colocado en el centro. Yo, en este momento, quiero hacer un paréntesis y recomiendo... No, una recomendación, un tip, ¿vale? Venga. Recomiendo al lector que coja papel y boli en este momento, porque es muy probable que salgan nombres, títulos, etcétera, etcétera, entonces, pues para no tener que estar volviendo para atrás, bueno, que luego también cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero es podcast de papel y boli, yo creo. Bueno, volviendo para atrás. La semana pasada hablamos del futuro de las redes sociales, el estatus y el futuro de las redes sociales, por si no lo has escuchado la semana pasada, bueno, la semana no, hace dos días, no sé por qué se hizo la semana pasada, perdonad. Tenéis el podcast un poquito más arriba, hacéis scroll hacia arriba, ahí lo tenéis, el futuro, el presente, el estatus de las redes sociales. Nos acompañó Cristina Barbosa. El podcast fue una auténtica barbaridad. Esperamos que lo escuchéis y que lo paséis fenomenal. Bien, eso es nuestra cuña publicitaria. Y has dicho una cosa para que no vuelvan hacia atrás, ¿vale? Y también voy a seguir hilando. El poder del no. El poder del no. El no muchas veces se dice que se debe de evitar y otras veces se debe de buscar. ¿Por cuál de las dos partes empezamos? ¿Por la de evitar o la de buscar? Natalia. Bueno, yo puedo aportar algo sobre cómo evitarlo. El no, hay ciertos contextos en los que deben buscarse otras fórmulas o ser sustituido por otro tipo de expresiones. Por ejemplo, tú eres el CEO de una empresa y entonces un responsable de un departamento de tu empresa viene y te dice, pues mira, he pensado esto y he encontrado esta cosa, entonces quiero hacer este proyecto, bla, bla, bla. Entonces te presenta su idea con toda su ilusión, su motivación. Y tú pues no terminas de verle el punto, no estás muy alineado con esa propuesta. Si tú ahí lo que quieres es sacar lo mejor de esa persona y seguir fomentando escenarios para que esa persona crezca y evolucione en tu empresa, ahí se recomienda que el no sea sustituido por otro tipo de expresiones. En lugar de decir que no porque es muy caro, pues formular una pregunta. ¿Y cómo crees que podríamos hacer frente a este proyecto? ¿Con qué recursos? ¿Cuánto crees que costaría? ¿Cuánto costaría hacer esto? Más que decirle a la persona no y explicarle el por qué no, es hacer que la persona piense. Entonces ahí el no quizás no sea, valga la redundancia, la fórmula más adecuada. Esa palabra pues sí que tiene un cierto poder contraproducente. Entonces más que en recursos humanos, en la gestión del talento, ¿no? Sí. Bien. A mí en cambio me gustaría aportar cuando el no es paz para los oídos, es la palabra divina. Eso que cuando aparece y suena y dices, ¡wow! Podemos meter un efecto de sonido natal así de divino. Perfecto. Cuando se está estableciendo una mesa de negociación, cuando estamos desarrollando una mesa de negociación, siempre surge una palabra, ¿no? Que es la palabra maravillosa, la que todo negociador está deseando escuchar. Esa palabra es no. Porque cuando te dicen no, lo que te están diciendo es, es el momento de negociar. Te toca, empieza, es el punto de partida. Si te dicen que sí, entonces ha terminado la negociación. Es más, probablemente nunca haya empezado y lo que hayas hecho haya sido, bueno, pues dar más de lo necesario, ofrecer más de lo necesario, ¿no? Bueno, pues el no, ¿no? El final, que hay diferentes contextos y hay el poder de la palabra, saber utilizar el no en qué momento. No estar en contra del no, pero tampoco abusar de él. Luego también hay momentos en los que quizá estamos condicionados por expresiones en el día a día y esto igual nos puede llevar ya a otros temas. Ya lanzo aquí un poco la propuesta. ¿Me estás quedando en el puesto de hilador? No, no, que nada, ni muchísimo menos lo pretendo, pero... Íñigo, ¿sabrías hacer una melodía de hilador como la del astilador o algo? Sí, pero no pienso. ¿No vas a hacerlo? No, para eso hay que pagar. Ah, perfecto. Ah, o sea, ahora el 20% tiene que estar patrocinado también. Ah, pero una melodía o algo. No, no. ¿Cómo sería la melodía del hilador para mí? Es que la verdad... Bueno, como iba diciendo... Me estáis poniendo nervioso. No, como iba diciendo, el no, muchas veces podemos estar condicionados a utilizarlo como respuesta. Me pongo en el otro lado, ¿no? Cuando nos hacen una pregunta y tienes que responder sí, no. Y a lo mejor en ciertos contextos no tenemos en cuenta que hay todo un abanico de posibilidades a la hora de responder. Y hay muchas palabras, por ejemplo acabo de decir una, que es muchas, que están un poco teñidas por ese punto, por ese matiz. El decir mucho, poco, todo, nada, sí, no, son como los extremos. Pero entre medias hay un mogollón de grises que quizás no estamos tan acostumbrados a utilizar y que podrían permitirnos derivar hacia otros escenarios si nuestra respuesta en un contexto determinado no fuera un no. Pues déjame que lo piense, voy a darle una vuelta, no sé, otro tipo de expresiones. A lo mejor decimos no y realmente no sabemos por qué estamos diciendo que no. Realmente no es un no, a lo mejor. Es otra cosa lo que queremos decir. Pero el no, el sí y el mucho, el poco, sí que son palabras que utilizamos habitualmente. Que tampoco pasa nada por decir que no. Que no pasa nada porque si es un no es un no. Pero sí que es verdad que yo creo, a mí por lo menos me ha pasado, que hay contextos en los que digo... ¿Quieres un gin tonic? Pues mira, no lo había pensado, pero igual sí. Igual sí me apetece un gin tonic. Un gin tonic, ¿no? Yo casi no uso, intento no usar la palabra sí o no, porque me parece que no tiene demasiada fuerza ni contenido. Al final el no no tiene representación visual. Y por ejemplo en el contexto del desarrollo personal y profesional a la hora de desarrollar objetivos mucha gente empieza, no, yo no quiero esto y no quiero que pase esto, entonces no quiero que esto... Y lo que te recomiendan, que es muy sabio, es céntrate en lo que sí quieres, hacia dónde sí quieres ir. Y creo que el no y el sí es una forma de dirigirnos a un lado o hacia otro. Y a veces centrarnos en lo que sí queremos y en lo que sí quiere el otro nos puede ayudar más. Has mencionado una cosa que me parece muy importante. Voy a sustituir el muy importante por... Me parece que tiene mucha relevancia para los oyentes que nos acompañan hoy. Que nos acompañan, no hemos llegado a los 20 minutos. Vamos bien de tiempo. ¡Qué bien vamos hoy! Vamos muy bien de tiempo. Fenomenal. El 20 va abajo, os lo digo. Bueno, ahora levantamos, ahora contamos un chiste. La idea siempre, Íñigo, esto es importante que tú lo sepas, ¿vale? El podcast 80-20 tiene una duración aproximada de 15 minutos. Por eso más o menos solemos hacer en torno a una hora. Sí, más o menos. Bien, bien, bien. Has mencionado antes un concepto que me parece de muchísimo valor para los oyentes que están escuchándonos, como decía, que es proyectar imágenes. ¿Cuándo importante es utilizar palabras que proyecten imágenes y qué objetivo nos puede dar eso? Esto lo aprendí de Gene Schwartz, que era el arma secreta de Boardrooming, que es una empresa que vendía, bueno, venden newsletters y cosas de salud y productos de información en Estados Unidos. Y era el arma secreta, no lo querían compartir con nadie porque era una máquina de producir beneficio. Y él, en su libro, que no sé si es Breakthrough Advertising, que es una leyenda, es el libro más robado en bibliotecas de Estados Unidos. ¿Cómo sabes eso? A ver, dale, por favor, contigo. Porque tengo contactos. No, es en Brilliance Breakthrough, ves, aliteración. Que es un libro suyo que se llama Brilliance Breakthrough, que el subtítulo es Cómo escribir y hablar para que nunca te olviden o algo así. Bueno, un librazo. Voy a volver a empezar. Íñigo, ¿hasta qué punto es importante? Porque es contexto. Ya no, si estás hablando todo el rato del contexto, déjame dar contexto. Bueno, Gene Schwartz, un copy que era Dios, ¿vale? Sí, perfecto. Hablaba de las palabras imagen. Y cómo no es lo mismo decir peligro que decir tiburón blanco. No es lo mismo decir felicidad que bebé sonriendo. Cómo cambia tu experiencia según una palabra u otra. Ahí los bancos de imágenes tienen mucho que decir hoy en día. Totalmente. Porque, claro, yo, por ejemplo, a diario busco fotos para las noticias que publicamos. Y que siempre tratas de salirte un poco de la típica imagen que hay en internet. Que los bancos de imágenes al final son los mismos para todos. Entonces te las tienes que ingeniar para transmitir conceptos o información con imágenes. Entonces me gusta eso de felicidad. Y cómo un periodista va buscando felicidad en el banco de imágenes. Y entonces de repente le sale un mono feliz. Y entonces dice, ah, pues en vez de bebé sonriente voy a poner mono feliz. Y entonces vas hilando de una búsqueda a otra. Y vas encontrando exactamente lo que tú quieres transmitir con esa imagen. Me parece súper interesante. Bueno, de hecho, a través de tags, el autor de la foto va... Si sube una foto a un tiburón blanco entiendo que pondrá el tag peligro. Sí, claro. Pero efectivamente sí que tiene mucho que decir. Estabas dando más ejemplos aparte de esos dos. Continúa, continúa. No, intento evitar siempre las nominalizaciones. Lo llaman en PNL. Los nombres abstractos, básicamente. Estar mal, bien, genial... Todas esas. Quizá porque tampoco significa mucho, ¿no? ¿Qué tal estás? Estoy bien. No, porque no generan una imagen en la mente. La imagen es lo que genera una emoción, que genera una acción. Que es lo que queremos generar, ¿no? Una acción. En nosotros o en los demás. Entonces, ¿qué tal estás? Estoy sonriendo. Estoy a punto de dar un salto de alegría. Estoy a punto de abrazarme a mí mismo de lo mucho que me quiero. En lugar de decir, estoy muy bien, genial, la verdad. Muy bien. Ahí también se suele... Perdón, he dicho muy bien. Muy bien. No, pues di algo tangible, verificable, concreto, visualizable. Me resulta muy interesante. Eso no, tampoco es... Interesante. No, no hace... No genera una imagen. Continúo. Perro verde, no sé. Pero perro verde, no puedo... Da igual, aunque no te ha sentido, tío. Después de que aportes... Suéltate. Bien, perro verde, Natalia. Pues perro verde, yo lo que iba a decir es que en ese punto que estabais comentando de en vez de decir, pues estoy bien, estoy mal, nuevamente vuelvo a esa idea de la riqueza léxica y de encontrar en tu mente otras expresiones, otras palabras que seguro que están ahí. No sabemos que están ahí porque quizás no acostumbramos a utilizarlas, ¿no? Entonces, pues puedes decir, estoy bien y si lo acompañas... Pues estoy genial, me acabo de tomar un café con leche que le he echado canelita por encima que me ha sentado fenomenal. Y ahí ya la persona te imagina tomándote el café cómoda, agradable, pues esta persona está serena o lo que sea, ¿no? Entonces lo apoyas con precisamente lo que dice Íñigo, esa imagen que ayuda a la otra persona a, pues eso, visualizarte en un contexto y que además le da pie a seguir la conversación. Porque es cierto que si tú dices, pues estoy bien, pues ya, pues ahí se acaba la conversación o te preguntan otra cosa y te dan una nueva oportunidad, pero a lo mejor no. Entonces... También tiene mucho que ver el factor sorpresa. El factor sorpresa en el idioma, en el lenguaje, es algo que genera muchísima acción en el receptor. Cuando ya tiene esa persona un patrón asentado en su cabeza, que piensa, que imagina cómo va a continuar lo que está leyendo o lo que está escuchando, y tú se lo rompes y le ofreces algo completamente nuevo, es ese momento de adrenalina, ¿no? Dopamínico, serotonina, todo junto ahí. Total. Que hace que la otra persona te preste más atención, se sienta más interesado en lo que estás diciendo o leyendo, y que al mismo tiempo también le dé más valor a ese momento, ¿no? Eso en hipnosis lo llaman romper el patrón, y lo aprendí de Milton Erikson, que era un genio de la hipnosis conversacional, él te hipnotizaba sin que te dieras cuenta, y una de las cosas que hacía era que te iba a dar la mano y de repente te la quitaba, te la agarraba, te hacía mirar tu mano y te decía, bueno, fíjate en tu mano y quédate mirando en tu mano, y empezabas a entrar en trance directamente, ¿por qué? Porque estaba rompiéndote el patrón de lo típico que haces todos los días de darle la mano a alguien, y te agarraba con la otra y te hacía mirarte la mano, entonces entrabas en trance inmediatamente. ¿Se puede hipnotizar con las palabras? Bueno, de hecho se hipnotiza. Me refiero a un texto escrito, perdón, me he expresado mal. ¿Un texto escrito dónde? Obviamente la hipnosis que todos imaginamos es una persona sentada en una silla y un señor a su alrededor diciéndole cosas, y al final la persona se queda. Un péndulo y eso, ¿no? Sí, yo hice un curso de eso. ¿Pero un texto, un texto escrito, que alguien lo lea y le hipnotices? Sí. Bueno, es que tendríamos que entrar en la definición de hipnosis. Buf, no, no, no entremos ahí. ¿Por qué? No, no, no. Al final, cuando volvemos un poco al inicio, y yo creo que nos vamos a estar repitiendo en este podcast con ese mantra, ¿no? El análisis de la situación inicial y el objetivo. Si tu texto tiene un objetivo y lo consigues, ¿se puede considerar una hipnosis? A lo mejor. Pues sí. He conseguido generar una reacción en la otra persona. De hecho, hay libros, ¿no? Libros muy famosos para dejar de fumar. Léete este libro y conseguirás dejar de fumar. A ver, es que el problema es que la gente considera la hipnosis como si fuera una cosa que se consigue o un sitio al que se llega. La hipnosis no es una cosa ni un lugar al que se llega. En todo caso, podría ser un proceso. Yo lo entiendo, lo que pueden llamar el trance o la hipnosis, como un proceso de concentración. Como estoy yo ahora mismo cuando te escucho. Sí, o cuando te quedas embobado, o cuando vas conduciendo al trabajo y de repente dices, ¿tú, tú, cómo he acabado aquí? Sí. Pues eso... Qué bueno eso. Podría llamarse trance, pero yo tengo un mentor que es experto en hipnosis y me ha enseñado mucho del tema, aunque yo no soy un experto. Y uno de los ejemplos que me dijo es eso, la hipnosis la gente se cree que es una cosa, algo a lo que se llega a un lugar. O sea, cuando estás yendo a un sitio y pasas a través de la ruta que sueles tomar para ir al trabajo o a tu casa y de repente terminas en el trabajo o en tu casa y dices, ¡mierda, yo no venía aquí! ¿Eso es que te has hipnotizado? No, eso es que te has perdido y... Eso no debería ocurrir porque es peligroso y puedes tener un accidente. No, es que nos encanta ponerle etiquetas. O sea, eso es hipnosis y también mocosis, no sé cómo decirte. O sea, me puedo inventar cualquier cosa. Bueno, a ver, aquí, un respeto, ¿eh? Un respeto. Eso lo estaba tratando de aportar. A mí me gustaría decir algo sobre esto porque estoy muy de acuerdo con ese punto de que la hipnosis pues obviamente no es me quedo dormido y viajo en trance, sino que si con un texto tú consigues atraer, absorber la atención de la persona que está al otro lado totalmente, ahí sí estás de alguna manera haciendo algo de magia, ¿no? Estás hipnotizando a la persona. En periodismo constantemente lo que se busca es que la gente haga clic y que vaya a leer lo que hay después de ese clic. En Twitter, en una web, en una red social X, lo que sea, ¿no? Para conseguir ese clic utilizas palabras que llamen la atención de la persona. Hay un titular concretamente, de todos los titulares que hemos escrito en los seis años de Andadura de Reason Why, me acuerdo de uno especialmente, que fue el de la campaña Kenzo, que sale la chica con el vestido verde haciendo unos bailes así muy raros. Lo conocemos. Ese anuncio salió en… ¿Perdón? ¿Ibas a decir algo? No, que lo conocemos, ha dicho. No, iba a aportar, iba a aportar. No, vale. Es que estaba muy metida yo en mi expresión y te he visto con Jan Estran. Estabas en Francia, ¿no? En hipnosis. Sí. Iba a aportar para intentar proyectar todavía más el spot o la campaña. Bueno, si no, reasonwhy.es barra Kenzo. Ahora digo cómo era el titular y ahí está. Sí, es una chica que hace unos bailes. Es que no quiero explicarlo bien porque quiero decir el titular y luego ya si queréis hablamos sobre ello. Ya lo quiero saber, el titular. Voy, voy, voy. Y para saber el titular de Natalia, suscríbete a Daniel Flick. Entonces ahí yo supe en ese momento que era una campaña que se iba a hacer muy viral, se iba a replicar en muchos medios de comunicación y todos íbamos a hablar un poco de lo mismo ese día. En el momento que algo te llega que tú ya ves que eso tiene ahí su chispa, pues estás ante algo grande. Entonces dices, vale, pues hagamos algo grande que realmente consiga transmitir lo que hay detrás de esto sin desvelar nada, sin decir, es un baile raro, que es como muchos titularon, la chica que baila raro que te enganchará desde el primer segundo. Titular es así y hubo muchos. Qué pereza, ¿no? Mucha pereza. O sea, ese clickbaiting así casposillo ya como que ya no. Total. Entonces encontrar un sustantivo y un adjetivo que definieran ese baile de esa chica de una manera que enganchara al lector, que le entraran ganas de hacer click y ver de qué estábamos hablando realmente, nos llevó un tiempo. Yo no sé si tú te acuerdas, tú me ayudaste bastante a encontrar ese titular. Y yo estaba muy obsesionada, yo quería un adjetivo y un sustantivo potentes, que reflejaran exactamente eso. Tampoco le puedes dedicar mucho tiempo hoy en día en periodismo digital porque se te adelantan los demás. Entonces ya, pues sí, llegas muy bien, pero llegas el último. Al final fue extravagancia superlativa en el nuevo anuncio de Kenzo. Me parece el titular. Es un baile extravagante. No es raro, ni curioso, ni bla, 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 adjetivos hay aburridos. Es extravagante, ¿no? Y superlativo porque es muy exagerado, es muy, rollo, pues, muy dramatizado, ¿no? Hay una diferencia entre clickbaiting y un titular de calidad que transmita al lector. El baile que no podrás perderte, el baile raro que este perfume ha hecho y no deberías perderte. Eso, aparte que no puede darme más pereza, aparte que me parece una estafa, me parece un insulto a la creatividad del copywriting y del periodismo. Eso, que es clickbaiting versus extravagancia superlativa en la última campaña de Kenzo. Hay un poco de aliteración ahí también, ¿no, Ñigo? ¿O no? Extravagancia superlativa. No. Casi, casi. ¿Cuál es vuestro titular favorito? Y aportar ese titular, también, si la gente está dispuesta a leer lo que hay detrás, también es por la confianza que le estás dando en tu día a día, ¿no? Resolviendo con titulares de calidad, resolviendo la expectativa que el titular está transmitiendo. Exactamente, resolviendo. Esa es la palabra clave. Porque es que uno acaba harto de ver titulares así, luego ves el contenido y la promesa no está ahí. Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, vamos a continuar. Me has hecho una pregunta, ¿cuál es mi titular favorito? Y antes de responderte, pasamos a publicidad. Es que, claro, aquí no tenemos guión. Entonces, entre que Natalia ha soltado esto de que el mejor titular de la historia de Reason Why es ese. Bueno, yo lo considero, ¿eh? Me encanta, me encanta. Además ha dicho que yo participé en él. Así que todavía me encanta más. ¿No te acordabas? No me acordaba del titular, obviamente, la campaña sí, del titular que utilizamos, no me acordaba. Jolín, a mí me marcó un montón. Ahora que lo has dicho, me ha encantado el titular y me siento fenomenal haber participado. Nuevamente, te ha doblemente gustado, ¿no? Si dices que participé, pues fenomenal, fenomenal. Vamos a hablar de muchísimas cosas más, efectivamente. Ya hemos soltado algunas pequeñas perlas respecto a los titulares, pero vamos a hablar de muchísimas cosas más. A ver, vamos a hablar, como digo, para que los que estéis allí en el otro lado escuchándonos, vamos a hablar de manipulación a través de la palabra. Vamos a hablar de grandes titulares, vamos a hablar de cómo se utiliza la palabra en los discursos para proyectar emociones en los oyentes. De todo eso vamos a seguir hablando, ¿ok? Me han preguntado, me ha preguntado Íñigo por mi titular favorito y eso lo ha hecho yo creo que para que haga un poco vista atrás en el tiempo, a ver si de aquí al final del programa se me ocurre, del programa, se me ocurre decirte cuál es mi titular favorito. A mí una cosa que me encantó que me enseñó mi hermana, que es psicóloga, una cosa que hacen en terapia mucho es, ¿qué es para ti? Sí, manipulación. Porque para cada persona es algo diferente, yo creo que no hay un consenso claro exactamente de lo que es manipulación. Para mí manipulación es mover cosas, mover palabras, decir diferentes palabras. Ahora, para mucha gente es mentir y es no tener en cuenta las necesidades de la otra persona. Pues para mí, claro, entonces la manipulación es nefasta y nunca la voy a hacer. Tiene que haber empatía en esa manipulación, ¿no? Para que sea útil. Mira, mencionábamos antes el tema de los objetivos y lo enlazábamos con la manipulación. Entonces, tenemos un pequeño problema. Un problema cuando el fin justifica los medios y en el marketing en muchísimas ocasiones utilizamos la palabra para conseguir un objetivo independientemente de incluso si estamos mintiendo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con el uso de la palabra derivado en la mentira y quitarnos palabras que a lo mejor nos consiguen acercar al objetivo, pero que quizá por un poco de código deontológico no deberíamos utilizar. Y ahí me estoy refiriendo a una palabra que yo detesto, que es la palabra hasta. La palabra hasta me parece una de las grandes aberraciones del marketing para engañar al consumidor. Hasta un 20% de descuento y luego llegas a eso un 2% y es un hasta 20%. En caso de que hagas el pino puente, se alineen los astros, llueva, pero haga 40 grados, en ese caso hasta un 20% de descuento. El marketing es el arte de vender un producto, un servicio a las personas que lo necesitan para ayudarles en su vida y que las empresas consigan llegar a sus objetivos. Pues no, uniendo todo eso aparece el marketing, pero ahí no tiene que entrar la manipulación. Y la palabra es súper importante, obviamente la palabra es súper importante y gracias a los grandes copies hemos conseguido que el marketing funcione. Pero desde aquí, ¿por qué no hacemos un llamamiento al correcto uso de la palabra en lugar de a la deformación de la palabra? Sí, y volviendo a lo que hablábamos el otro día... ¿No quieres hacer el llamamiento? ¿Quieres cambiar de tema? Tú haces un llamamiento, tú también, ¿no? Desde aquí... Claro, te apuntas a mi llamamiento. Es que a mí me encanta la palabra manipulación y manipular porque para mí es algo divertido y lo hago desde el corazón y pensando en la otra persona. Bueno, en psicología hay que manipular a la otra persona para llevarla hacia el bien, ¿no? Claro, es que la manipulación puede ser buena. Manipulando ideas, creencias, pensamientos, los manipulas, los cambias, los alteras, los transformas. Entonces, depende desde dónde lo hagas también mucho. Y entonces yo creo que en el contexto de marketing y publicidad, creo que toda decisión de marketing y publicidad es un dilema ético. Porque tú sabes que a pesar de que tengas un producto súper bueno, diseñado en base a las necesidades de la persona que realmente quiere y desea, por un precio genial, bla, 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 ¿sabes que desde dónde lo estás haciendo? O sea, tú puedes cambiar a lo mejor una palabra, decirlo de alguna forma, para que suene de tal manera. Es muy delicado y muy complejo. Entonces, lo fácil sería decir, no sé, inventarte todo, en el extremo de inventar todo y mentir y de todo, o decir toda la verdad impoluta, pero claro, a veces... No tienes verdades a veces que decir. La verdad se puede decir de una forma más atractiva o sin llegar a mentir. Hacer un llamamiento a las emociones en lugar de a la razón para activar el proceso de compra. Entonces, compra este coche porque la válvula del fondo a la izquierda es muchísimo mejor. Entonces, a lo mejor nadie te lo compra, ¿no? Pero si tú hablas de que el coche te va a llevar hasta donde no te lleva nadie, pues... Ya, y si luego alguien te lleva, ¿dónde no te lleva a ellos? Estás manipulando negativamente ahí. Es muy complicado. No podemos salir. Vamos a la filosofía ya. Yo me uno a tu llamamiento en la parte que a mí me toca. Necesitaba adeptos. Por supuesto a la del marketing también, que también me toca, pero a la de los medios de comunicación más concreta y específicamente. Pues bueno, un poco por lo que comentábamos antes, de esa riqueza léxica de la que disponemos en nuestro idioma, en el castellano y en el español, y que no se está haciendo uso de ella. Entonces... Guau, también podríamos hablar entonces del exceso uso del inglés para tener más pegada. Sí. Para molar más, ¿no? En marketing tenemos un problema con eso en esta industria. Eso me recuerda a una cita de Tote King que dice Exceso de poco léxico pone bajo el listón. Aprendí de Qui-Gon Son como un clon. Es que a mí el rap me genera mucha emoción, que al final es lo que estamos hablando, emocionar a quien tienes delante. Mira, yo ayer estaba en un evento y proyectaron un vídeo. Salía Pau Donés hablando de una campaña que estaba haciendo, solidaria y tal, y dijo una palabra, dadivoso. A mí me sonó eso a chino. Natalia lo tenía apuntado. Es que a mí el copia español no me gusta nada. Dadivoso. Es todo muy elocuente y muy... Porque en España somos muy filósofos, a diferencia de los americanos. Hay grandes palabras desconocidas por ahí. Claro, claro. Ellos van al grano. Nosotros somos más ahí círculo y círculo. Dadidoso, ¿no has dicho? Dadivoso. Dadivoso. Con V, sí. Ni idea de lo que significaba. Entonces yo, como no tenía ni idea de lo que significaba y no pasa absolutamente nada, porque no tengo por qué saberlo, lo busqué. Me vino una palabra. Ese es el arte de ser profesional. Claro, ser curioso. Si es que tampoco hay que haber estudiado una carrera, ni dos, ni tres. Entonces la curiosidad... Como dices, perdona yo. Que no mucha gente lo es hoy en día, curiosa. Claro. La curiosidad me llevó a buscarlo en internet y entonces ya esa palabra ha pasado a formar parte de mi vocabulario y ya la tengo ahí. Pues es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Nosotros los tres que estamos aquí hemos hecho el ejercicio de, por voluntad propia y curiosidad, leer el diccionario. Es algo que no todo el mundo hace. Entonces pues yo busco dadivoso. Dadivoso que viene de dadiva. Dadiva que es una cosa que se da como. O sea, como un regalo, una entrega que tú haces. Pues ahí la tengo esa palabra. A lo mejor en algún momento vuelve a mí y la necesito o la uso para expresar algo que no puedo expresar con otras palabras que tengo a mi disposición, ¿no? Y qué pena que no te vaya a entender nadie. Bueno, ese es el punto, sí. Porque ojalá fuéramos más ricos en el lenguaje. Ahí, pues fíjate si deberíamos ser más ricos, que en tu propia frase ya has cometido el primer error, porque nadie deberías decir qué pena que solo te vaya a entender paudonés, que él sí que tiene que entenderlo, porque para eso... A lo mejor estaba en el guión y le dije... Pero es verdad, ¿eh? Está mal visto ser culto. Siempre ha estado mal visto. Eso me da rabia. Pero es que, Natalia, ahí lo que pasa es que muchas veces uno quiere poner palabras elocuentes en un texto para parecer culto y lo que queda... Bueno, ahí tengo un ejemplo. Vamos a ver, redobles. Muy bueno. Y digo... Taca, 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 taca. Perfecto. Natalia. Leía hace poco un ejemplo de cómo en la industria del marketing, para expresar acciones sencillas que el consumidor tenga que hacer, por ejemplo, en un packaging, instrucciones de uso o cosas así, como el hecho de tener el prejuicio de que tenemos que utilizar palabras en plan complicadas y rimbombantes y estar como por encima, no ser mega ocultos, al final eso acaba siendo contraproducente y te acabas equivocando. Y utilizas palabras que no deberías. Entonces, ponía un ejemplo súper simpático de en un packaging la expresión practicar un orificio en el costado del envase, que al final viene a decir hacer un agujero. O sea, algo tan sencillo como haga usted un agujero en esta lata o en este paquete, practicar un orificio. Entonces, orificio-agujero vale, pero practicar un agujero no se practica, se hace. Es ridículo. O sea, es ridículo, literal. Sí, sí. Bueno, tienes ese ejemplo que yo estaba buscando, mientras me lo comentabas, un ejemplo que poní... Perdón, me he salido del micrófono. Perdonad. Que no vuelva a pasar, ¿eh? Muchas gracias, Íñigo. Estabas poniendo ese ejemplo. Efectivamente, no. Decía Natalia, decía que a veces está mal visto ser culto y poníamos el ejemplo de pasarte, ¿no? De la raya. Y eso muchas veces en los textos la gente peca de ello. De poner palabras solo para... Y al final haces el ridículo porque se nota que no pega nada a esa palabra. O que tú no sueles hablar así. Entonces, bueno, pero también es un arte, ¿no? Saber meter las palabras adecuadas en los contextos correctos porque hay una corriente en la que yo participo filosóficamente, que es la corriente en la que dice que no existen los sinónimos. ¿Qué significa esto? ¡Guau! Significa... ¿Os ha gustado el uso del silencio? Me ha hecho pensar, sí. Podríamos hablar dentro de las palabras del silencio. El poder del silencio. El poder del silencio es brutal. Venga, otro episodio. Hay que saber utilizar el silencio en los momentos correctos con un lenguaje corporal correcto. Es muy difícil utilizar el silencio y es muy importante y dice muchas veces mucho el silencio. Decía que no existen los sinónimos. Y es una corriente que obviamente hay muchos detractores y obviamente muchísima gente puede pensar que es una estupidez. Pero como tal, cada palabra significa algo. Y hay otra palabra que significa algo, como sinónimo significa, algo parecido. Con matices, claro. Pero parecido no es lo mismo. Me encanta. Me encanta la distinción. Tengo una pregunta para ambos. ¿Para los dos? Sí. Hace mucho que no me entrevistas, Natalia. ¿Cuándo fue la última vez que me entrevistas? Ahora mismo. Bien. ¿Cuál es vuestro récord de máximo tiempo que habéis dedicado a escribir un texto? Yo creo, o sea, sentado escribiendo. ¿70.000 horas? Yo creo que no llevamos vivos tanto. ¿Seguido, sin parar? Sí, o sea, a ver, obviamente tiene matices la pregunta. Pero bueno, para que la gente también que nos está escuchando entienda la magnitud y la importancia de esto. O sea, al final hacer el texto perfecto es complicado, es difícil, pero hay que empezar a practicar. Yo de una tirada dos o tres horas. Pero lo que pasa es que yo hago segmentos ininterrumpidos, sin distracciones, con todo apagado, metido, con una alarma que pongo 50 minutos, escribiendo. Luego paro. O sea, haces un mega pomodoro. Hago un pomodoro de 50. Es 50 escribiendo, 10 minutos de descanso, 50 escribiendo y luego 20 minutos de descanso. Yo, sin tener tanto conocimiento de mi propia actividad como tiene Íñigo, diría que el máximo tiempo que he estado escribiendo podría estar en torno a unas… Tú eres muy maratoniano, ¿eh? Sí, podría decir que unas 12 horas. 12 horas tecleando, te mueres. Claro, pero yo me refiero al punto de escribo esto, no, mejor, a ver, lo voy a borrar así mejor. Bueno, voy a dejar este párrafo y luego lo retomo porque igual encuentro otra expresión mejor. Hago dos tipos de escritura, la creativa inconsciente, en plan escupir, loco, y luego la que es más modo edición. O sea, hay un libro que se llama Piensa rápido, piensa despacio y es un poco, pues uno hago una escritura más consciente, a ver si cambio esta palabra, este párrafo no mejor aquí y tal, y otra que hago modo loco porque en modo loco, creativo, salen cosas que no salen en modo edición y viceversa. Mi manera de escribir es… me gusta mucho corregirme, me gusta mucho corregirme y me gusta no exigirme en los primeros textos. Para entrar en flow, ¿no? Efectivamente, no corregirme, saber lo que quiero transmitir, la idea que quiero transmitir, una vez que sé la idea que quiero transmitir, la siguiente revisión se encarga de proyectar mi mente sobre el avatar que está recibiendo el texto e interiorizarlo hasta tal punto que me mimetizo con sus sensaciones y sus emociones a través del texto. Entonces, escucho la voz del avatar leyendo ese texto e intento llegar a recibir la emoción que esa persona está recibiendo. Y si es la emoción que yo estaba buscando, entonces el texto está bien y si no es, doy otra vuelta el texto. Entonces, si estoy buscando que esa persona se emocione y yo proyectado en el avatar no me estoy emocionando, entonces el texto no es correcto, ¿no? Y así. Al final, también depende mucho el tipo de texto. Obviamente no es lo mismo un texto mucho más largo que estás buscando una elocuencia y una idea final que un texto en el que estás argumentando, defendiendo una postura y demás. Cada uno yo creo que tenemos un estilo. Y hablando de cada uno y hablando de grandes titulares, niño se come su propia cabeza. ¿Qué titular es ese, Ñigo? Pues mira, esto es un titular que me enseñó un profesor mío que se llama John Carlton, que es un genio del copy. Y es un ejemplo que pone cuando explica su concepto de cómo crear un gancho de ventas. Y cómo él define un gancho de ventas como la juxtaposición incongruente de dos elementos. Niño se come su propia cabeza. No tiene sentido, no encaja. Entonces el cerebro dice, quiero saber más, ¿qué pasa? Natalia antes me ha comentado que se lo he dicho el titular y me ha dicho, bueno, ya, pero eso es un poco clickbait y luego si luego es mentira la historia y yo, no. Si no es tanto que luego sea verdad o no la historia, es un ejemplo simplemente exagerado, ¿cómo es? Extrafalar y extravagancia superlativa para explicar un concepto. Sí, yo ahí, o sea, ese tipo de reclamos yo os los compro. O sea, me parece, es un titular obviamente o una frase que... ¿Pero te puedo dar un ejemplo que es real y que dé una promoción, un anuncio que se hizo? Pero no de un niño que se come su propia cabeza. No, eso es imposible que sea real. Yo os compro este punto siempre y cuando no estemos hablando de información, de mentir, de esa manipulación negativa de la que hablábamos. O sea, me parece que puedes utilizar las palabras de una manera creativa y agresiva, pero sí, siempre y cuando no sea en plan de pica aquí, pincha y luego te ven otras cosas. Uno de ellos es, a ver, está mal traducido y es un titular ya largo, ya lo sé, pero dio mucho beneficio al emprendedor. Y dice, secreto increíble descubierto por golfista de una sola pierna, añade 50 yardas a tus drives y puede añadir 10 puntos a tu juego casi de la noche a la mañana. Entonces explica cómo él cuando estaba haciendo la investigación para escribir el copy para el producto, que era una serie de cintas de cómo jugar al golf mejor, estaba hablando con el dueño de las cintas, que le estaba intentando ayudar a promocionarlas y, a ver, cuéntame una historia. Estaba intentando encontrar el gancho de ventas y él cuenta cómo el gancho de ventas se esconde muy profundo y es muy difícil llegar a él y tienes que indagar mucho en la historia del producto, cómo se desarrolló, quién lo desarrolló y de repente un día el dueño de las cintas le dice, ah, sí, el truco lo aprendí por un golfista que vi de una sola pierna, que estaba haciendo el drive de una forma, dijo, ahí, 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 un gancho, espera, cuéntame más. Y ahí descubrió eso, el poder de la juxtaposición incongruente de esos dos elementos. Bueno, nos animamos a probarlo nosotros. Venga. Vale. Es difícil, ¿eh? Bueno, ¿y qué tiene de malo? No, eso es buena señal. Nadie dijo imposible, ¿no? Eso es buena señal. A ver, Iñe, una cosa. Lo digo porque estás invitado a nuestro programa. Estás en algún momento insinuando que la dificultad es una barrera para nuestro recorrido, a la cual Jason White no puede acceder o que Natalia no sea capaz de gestionar. Es lo que has intentado insinuar. Ojalá. Tengo unas ganas de verlo para que me inspiréis. La dificultad es la medida del tiempo. Así que danos tiempo y verás resultados. La dificultad es la medida del tiempo. Qué buena frase. Qué ganas de ver un gancho. Yo, por si acaso, voy a volver a sacar a la home extravagancia superlativa. A ver qué tal. Pero lo medimos en clics, ¿eh? No vale estimación emocional. Chicos, ¿qué os parece? ¿Lo dejamos aquí o seguimos? Lo digo por eso de los 15 minutos que siempre se convierte en una hora. Bueno, había dicho que iba a decir mis terrores al escribir para no dejar ahí… Oh, perdona. Pero es muy rápido. No, vamos a hacer una cosa. ¿Los decimos o no los decimos? Venga, va. No, no, no. Me cae bien tu gente, Eva. Me cae bien tu gente. Oye, este punto de rap que te está saliendo en el programa… O sea, suena muy de barrio. Me cae bien tu gente, tal. Venga, que nos diga al menos uno. No, venga. Adelante. Uno es ser aburrido y el otro es que no se me entienda. Y estoy todo el rato con eso. A ver, estoy siendo aburrido, si se me está entendiendo. Y luego siempre haciendo lo que dices tú, que me parece súper sabio. Que es siempre imaginándome a mi avatar, a mi cliente, como si yo le contara a él la comunicación y él reaccionando a tiempo real. Tiene cara de aburrido, se está durmiendo, ha abierto los ojos, me ha preguntado más. Y sentir lo que sentiría esa persona al leerlo. Pues yo creo que hemos dejado aquí a los oyentes con la cabeza agitada, ¿eh? Totalmente. A más de uno, seguro. Guau, ¿cómo me voy a enfrentar a partir de ahora a mis textos? Totalmente, totalmente. ¿Y desde dónde? ¿Por qué será que yo soy protagonista y oyente y lector al mismo tiempo? O sea, te estaba escuchando y de verdad estaba escuchando el podcast. Lo he dicho al principio, que me encantó. Estaba deseando escuchar este podcast. Y ahora que estabas diciendo eso de que te enfrentas a dos miedos, digo, qué interesante esto que acabas de decir, ¿no? Es difícil porque dices, qué interesante y lo que te gustaría sería quedarte callado un rato, ¿no? Y ponerte a pensar en eso y en cómo te enfrentas. Pero tienes un micro delante. Y digo, tengo que hablar. Pues nada, esperemos que os lo hayáis pasado fenomenal. Primero, que lo hayáis pasado fenomenal los que nos estáis escuchando, que ya merecéis 70 premios por escucharnos tanta disertación sin guión. Cuatro detalles que queríamos comentar y que creo que hemos cumplido. Y también esperemos que, espero que lo hayáis pasado bien. Íñigo, ¿lo has pasado bien? Sí, muchas gracias por invitarme. ¿Pero cuánto de bien lo has pasado? Extravagantemente superlativo. Así de bien. Así de bien lo has pasado. Venga, que nos vamos. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo.